... Ancestral de la viña de Almas, media hectárea de xarelo en pendiente, vinificada en la forma que llamamos ancestral, que es decir, un espumoso de una sola fermentación. Pero si bien el protagonista principal de los vinos de casa de Raventos y Blanc es el calcario, son estas arcillas las que definen la personalidad de este ancestral. Le dan mucho volumen al charelo, que al cabo, después del proceso de vinificación en natural, concentra muchísimo sabores, estructura, potencia de la retención de agua y de nutrientes que la arcilla le da a la planta.